El futuro MX se escribe digital. Empresas disruptivas, creces o te mueres. Carlos Mondragón. CEO y cofundador de Iki Gaming. Primera empresa mexicana dedicada al desarrollo de juegos para redes sociales como Facebook. Fundador de Co-Founder Dinner, evento mensual de networking en el que se pone en contacto a gente que quiere emprender con emprendedores con experiencia para impulsar el desarrollo del ecosistema de emprendimiento de la Ciudad de México. Síguelo en arroba mondras. El futuro MX se escribe digital.